Uno tiene la enorme responsabilidad de representar una porción de nuestro territorio provincial como es el caso de nuestro departamento San Justo y uno, como hijo de este departamento siempre pone una mirada distinta sobre las acciones que realizamos aquí como las que llevamos adelante en el día de hoy, sin duda que genera una gran satisfacción porque no es solamente una satisfacción personal sino el deber de poder haber cumplido con una gestión bien realizada por un municipio y que se ve plasmada en la concreción de actos, de hechos concretos como lo que vamos a hacer hoy y que redunda nada más que en beneficios para los ciudadanos este es el objetivo principal y el objetivo que perseguimos constantemente así que querido Horacio al equipo municipal, en el día de hoy le vamos a hacer la entrega ustedes ya lo han visto, aquí abajo tenemos un camión volcador 0 kilómetros por un valor de 1 millón de pesos que va a aportar el gobierno de la provincia de Córdoba hoy también te vamos a hacer la entrega de un cheque de 300 mil pesos del programa de asistencia municipal ¡Gracias! ¡Gracias!